Ella tiene algo que me gusta, algo que me tiene loco, pero yo no sé, pero yo no sé, pero yo no sé. Yo, you already know, right here, we in front of Umbrella. We're about to go in doble T, el crook. We're about to shut this down. No bulto for the haters. Umbrella, number one party on Wednesday. This is how we do. Ustedes no conocen, ¿verdad que sí? ¡Doble T y el crook! O sea, Los Pepes. Directamente de Umbrella. Ya tú sabes, primera fiesta de nuestra gira 2012 por aquí, por todos los Estados Unidos. Doble T y el crook esperen de una exitosa presentación grande. Un crook espectro grande para toda mi gente de aquí, de Estados Unidos, New York, Manhattan. Los Pepes están aquí en Estados Unidos. Otra vez ya tú sabes. El Cielo, el Cielo y el bandera de cada uno. ¿Estás muy juntando con Umbrella? El Cielo. El Cielo. Tienen que ir a una iglesia de un trado. El Cielo. No hay una iglesia de UNO. No hay una iglesia de cualquier otro lado. El Cielo o no hay una iglesia de un trado. 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 y si te compro el chiquito y si te compro el chiquito y si te compro el chiquito Tú no vas a cantar, el pesquín y me emociona que tú eches la atrás Te lo compre para que te te vuelva a cantar Tú lo que estás ocupando, que te mande yo mande Yo que quedarte amarrame, botarte y quemarte Pa' que tu Dios pague, haz de tu mano, te dime, dime Tú no me lo vas a dar, soy un solo campeón conmigo Yo quiero ver, a mí Todo el mundo con los dedos arriba, con las manos de los dedos arriba Como el que se siente orgulloso, no salga ni ni nada que lo vamos a mí Quiky, 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 quiky Tú countedo que, túном y te enseñastele al chinch lifo a que yo banquillo con ti ¡ThatOOOOOOW, participating! ¡Adiós! ¡Adiós!